Estamos acá con Rómulo Guzmado, después de la importantísima victoria, necesaria también, de Olívar en Estocolmo. Bueno Rómulo, la verdad que un partido que tuvo de todo, picaísimo, pero se lo pudieron llevar con aportes tuyos, con Trevor, y ahí estuvo la diferencia. Sí, sí, la verdad que era un partido que era de contra importante para nosotros, que estamos ahí peleando por el último puesto. Y bueno, la verdad que fue un partido lindo, nos pusimos arriba, ellos agarraron de vuelta y después pudimos ser ahí de arriba. Pero qué bueno que pudimos ganar hoy para la banda ahí, que vienen todos los partidos alentados a nosotros. Y nada, el más importante es la victoria. Contame, ¿no? Porque jugaron... ¿Qué me decía de Trevor, no? De, digamos, empezó bien y después el último cuarto fue casi todo él, digamos, fue una bestia, metió un par de bombas importantes. Y está, la tercera victoria seguía, fue un hecho. Claro, no, era un jugador raso, un jugador de selección ahí que vino para esto, para ser el jugador más importante de nosotros, el jugador franquicia y que nada, en estos momentos la pelota a él y él toma la decisión, él es nuestro base y todo pasa por él. Él hoy estuvo bien, nos llevó arriba y el más importante es esto. Y vos poco menos que bajaste hasta la luz del techo, ¿no? Terminaste con 14 rebotes. Eran más o menos que ellos tiraban y la pelota te caía a vos. Y eso fue fundamental, digamos, para que puedas hacer el punto. Y, sí, intento hacer mi trabajo. Yo vino para acá para ser un jugador en esta posición de agarrar rebote y hacer buenos bloqueos. Y cuando me pinta ahí, hace los puntos que me dan. Pero, bueno, esto, agarrar rebote, hacer lo que necesita a mí y yo voy a estar ahí para esto. ¿Y qué puntos, no? Porque hoy estamos a viernes, te metiste ahí un pasito en el bajo, metiste un movimiento de pies, que la verdad que todos nos comimos en la magia, estuvo excelente. Y, sí, a veces, esto entrenamos siempre y siempre buscamos ahí mejorar. Y vino entrenando ahí ya con Guzmán y, nada, hoy me salió. Pero esto es fruto de trabajo siempre y a buscar el próximo partido. Contame, me decías un poco lo que era atrás, que si bien jugaste en Argentina, en México, el frío que está acá es insoportable. Y vos que sos brasileño, que le gusta a la gente, le gusta el calor, me imagino que la estás padeciendo horrible. La verdad, a mí me gusta el frío. Entre el frío y el calor, yo soy brasileño más raro, pero a mí me gusta el frío. Pero acá hace más frío de mi vida. Y estuve en Argentina ahí cuatro años y agarré el frío, pero no era así siempre. Hace como un mes y medio que estoy acá y todos los días frío, frío, frío. Y impresionante acá. Hoy es viernes, ganaron. No creo que Germán se enoje. Aparte vos tenés un pasaje con Argentina. ¿Cuál noche es mejor, la argentina o la uruguaya? La verdad es que yo no salgo. La mejor noche para mí es que me quedan en el hotel ahí, mirando tele o jugando a la Play. Y a mí no me gusta, la verdad es que yo me quedo. Capaz sale unas pizzas ahí. Nos prometieron ahí si ganamos los dos ahí seguido. Hemos ganado unas pizzas ahí. Estoy por eso. Y me dijiste que eras de Brasil. ¿Qué me tirás? ¿Baurú o chivito? Por favor, decime que has comido un chivito acá. Por favor. ¿Un qué? Un chivito. Chivito no. Bueno, tenemos que hacer algo. Siempre hacemos opuestas. Decime que si olivol se mete de los siete, tienes que meter un chivito. No puede ser que no hayas comido. Bueno, voy a cobrar de los compañeros. Muy bien, muy bien. No presentaron a mí. Excelente, Rómulo. Muchas gracias. Bueno, un gustazo. Chao.